¡Muy buenas noches y bienvenidos a hoy! 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 ¡Muy buenas noches y bienvenidos! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a hoy! 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 protege el color presenta el duelo juanita burbano y verónica bolaños y estamos ya con el temido duelo así que vamos de inmediato a conocer cuál es el primer dúo sentenciado juanita urbano y jampier medina un día no a solas lágrimas de amor por donde tuvieras la llana hasta nadie gente de calor que desde hoy en adelante va a nacer en mi compañera cantando como cantabas perdida entre la amaneza abribe hasta un arzuelo y en el fondo de una arboleda estoy pensando en ti mi amor estoy pensando en ti mi querer extrañándote retomándote llorando porque tú no estás aquí y de volver a pasar hasta que te caiga en gracia hasta que te caiga en gracia ay pobrecito hasta que te caiga en gracia ay pobrecito volverás a mis pies volverás 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 a mis pies volverás por confiado en tu trampa voy a caer tu amor es una trampa una trampa maldita una trampa que poco a poco acaba con mi vida pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido lo querido lo querido Mi príncipe está guapísimo, está, pero va a sacármelo a bailar, ¿ah? Hola Juanita, también está muy linda, linda pareja. Ahora sí queda decirte, si así estás de verde, ¿cómo serás de madura? Así dice Alberto Negrón, vamos a ver, no soy tan madura, ¿viste? Sí, por eso digo. ¿Cómo les ha ido primer duelo Juanita? Bueno, realmente ha sido un reto muy grande el que tenemos, estamos la verdad nerviosos, pero estamos muy confiados de todo lo que hemos practicado y también yo confío mucho en el talento de Jean-Pierre. Y como dijo Ariel, el que gana, gana. Gana, y el que pierde, pierde, realmente palabras muy sabias del señor embajador. Ahora, mi amor, ¿sí estás con sentimientos? ¿Sí sientes algo? ¿Qué te digo, pues? No sé, pues. La otra vez dijiste que no tenías ningún sentimiento, ¿y ahora? No, es que ahora vamos a competir. Ya, ¿y ahora qué sientes? Que siento emoción. Ya, ¿algo más? No. Y emoción por las chicas del cuerpo de baile, ¿no? De Yecho a Ministeri Arte. Eso es algo que yo sí quiero protestar. A ver, proteste. A mí siempre me estafan por un lado o por el otro, porque hoy me traen a un grupo de niñas a bailar que están, que le echan el ojo a Jean-Pierre y me han puesto en problemas a mí. Ya me imagino. Bueno, estábamos aquí bailando y Jean-Pierre estaba cantando y regresando. A ver, no es justo. Y las niñas, y las niñas. Más adelante creo que vamos a verlo. Embobadas contigo, ¿te gustó alguna en especial, no? Veinte princesitas, ¿ah? No, verás, es que... ¿Saben que fue una táctica de Ariel? No, es que... Ariel dijo, póngale. Ah, Ariel también tiene el mismo cuerpo de baile. Uy, ambos están en iguales condiciones. No, es que yo regresé a ver, a ver qué coreografía hacían. Ah, sí, claro, cómo no. Muy bien. Entonces, pónganse, por favor, bien seriecito, juicioso, porque usted está en duelo. Y vamos de inmediato a conocer con quién se debate en duelo esta noche. Juanita Burbano y El Príncipe. Adelante las imágenes. Verónica Bolaños y Ariel Molina. Verónica Bolaños y Ariel Molina. A sus tichones. Tú tan lindo, yo tan pobre, qué desgracia para mí. Tú tan lejos, yo tan triste, ay, qué pena para mí. Tú tan lindo, yo tan pobre, qué desgracia para mí. Por donde quiera que vayas, tú te diste el rondado, porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor, porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor. Recuerda que en esta vida, lo que se hace se paga, corazón, no llores, déjalo que se varia, recuerda que en esta vida, lo que se hace se paga. Ay amor, amor ensayarás, amor ensayarás, pero como el mío jamás callas, pero como el mío jamás callas, sin tu piel en el corazón, compadécete de la luz. Porque no quiero vivir la vida sin tu amor, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. ¡Aplausos para Verónica Bolaños y el embajador Ariel! ¡Mi embajador bello y guapo, mi precioso! ¿Cómo está? ¿Todo bien, mi amor? Sí, muchas gracias. Hola Verito, qué guapa. Buenas noches. Ustedes tranquilos, ya han hecho varios duelos, ¿no? Así es, estamos bastante tranquilos. La adrenalina está un poquito fuera de control, pero realmente hemos trabajado durísimo, así que estamos bastante seguros para presentar esta noche lo mejor que podamos dar. Un duelo difícil justo entre los dos participantes niños. Y además que son amigos. Y bueno, ya ambos han estado pues casi loquitos por las chicas del cuerpo de baile de Marilena Gallegos, ¿no? Bueno, yo... ¿O a ti no se te torcía la cabeza por mirar a las chicas? Bueno, de repente, tal vez. ¿Cómo que de repente? Pero primero, déjame saludar a este maravilloso público, a los señores... ¡Qué disimulados, todo un embajador! A mi respetable jurado calificador. También quiero agradecer a Dios, a mi padre, por este talento y por este don que él me ha brindado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí retomamos la cuestión de las chicas, ¿no? ¿Alguna en especial que te gustó, no? No, todas son muy lindas, tienen una capacidad y una energía bien bonita. Es todo un embajador, ¿verdad que sí? Aplausos para Ariel, para Verito. 1221 con la palabra Verónica. 1221 con la palabra Juanita. Y les cuento, Juanita, estará en Galápagos junto a Jean Pierre. Invítalos. Así es, un saludo muy grande a todo el público de Galápagos que nos ha invitado para que estemos junto con Jean Pierre. Así que vamos a estar por allá, vamos a estar cantando en Galápagos y a pasar un rico fin de semana ya con Jean Pierre. ¡Qué hermoso! Foto, foto, quiero ver. Y tú, Vero, con Ariel estarán en alguna provincia. Bueno, ahora no te puedo decir, no te puedo adelantar nada, próximamente lo sabrán. También quiero enviar un saludo especialísimo para toda la gente de la UCI que nos está apoyando. A la gente de la comunidad de alauceños que reside en New Jersey, en Los Ángeles, en Miami. A toda la gente que nos está apoyando, gracias. ¡Qué hermoso! Y bueno, arrancamos el duelo, pero antes yo quiero que se den un abrazo. Estos dos chicos, el príncipe y el embajador, grandes amigos que se encuentran en duelo esta noche. Uno de ellos dos seguirá en competencia. El otro, lamentablemente, la abandona. ¿Qué dicen ustedes en casa? Sus apuestas. Y aquí mi público maravilloso. ¿Quién sigue en competencia? ¿Juanita o Verónica? Posiciones, por favor. Seguirá Jean-Pierre, seguirá Ariel. Mucha suerte para ambos, dúos son espectaculares. Vamos a iniciar entonces el último duelo de la temporada. Primero cantará Juanita con Jean-Pierre e inmediatamente Verónica con Ariel. Ellos estarán interpretando esta noche dos Tex-Mex. Así que, el aplauso fuerte, arrancamos con Juanita y con el príncipe al ritmo de Tex-Mex. Tres, dos, uno, música. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Es que lo quiero tanto y tanto, pero me toco perder. Y ahora tengo que olvidarla también y arrancala de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella. Que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti y de los besos que te di. Para convencerme mejor que yo ya te perdí. Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella. Pero me toco perder y ahora tengo que olvidarla también y arrancala de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti y de los besos que te di. Para convencerme mejor que yo y ya te perdí Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos, estoy en tus brazos Tu cara bonita me hace enloquecer Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me enrucaste al femenio Y en tus ojos verdes le pusiste tramos a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca de ganar Porque es bien sabido por mi amor entregar De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca tenderé Yo te había jurado para jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Una mujer más para tu colección Una mujer más para tu colección Y en tus ojos verdes le pusiste tramos a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca de ganar Porque es bien sabido por mi amor entregar De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca tenderé Yo te había jurado para jugar con fuego Tropecé de nuevo y con la misma piedra El aplauso para Verónica Bolaños y para Ariel Y para Juanita y para Jean-Pierre En el último duelo de la temporada Y esos hermosos niños también de Yeshua Ministeriarte Quiero desearles muchísima suerte Porque la próxima semana tienen un concurso internacional en Salinas Van a presentarse en baile grupales Así que el aplauso deseándoles suerte Mucha suerte El aplauso para ustedes De acuerdo Concurso que los pise a la UNESCO Y bueno Ay ven acá mi amor ven Ven preciosa ven Es verdad que estás enamorada de Ariel No De Jean-Pierre has sido No Jean-Pierre es la que te gusta es ella No yo solo estaba regresando a ver Que estaban haciendo de coreografía Ah ya 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 Perfecto Ya mi amor Desearle suerte a los dos Si Buena suerte Muy bien Gracias mi amor Y suerte también en su concurso de baile Gracias Yeshua Ministeriarte Por estas lindas coreografías Ahora si Gracias mi amor Estamos frente al jurado calificador Para escuchar por las calificaciones En este difícil duelo Realmente yo creo que el jurado calificador Está sufriendo en estos momentos Tan solo uno de estos dos Dúos seguirá en el concurso Y el otro abandona inmediatamente la competencia 12-21 ya lo saben Con el nombre pues de su dúo favorito Para que ustedes puedan hacerlo regresar De inmediato a la semifinal Y estamos listos entonces para escuchar al jurado ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién gana? ¿Quién sigue en competencia? ¿Quién sigue en competencia? Para calmar estos ánimos Nos vamos a un corte comercial Chiquitito Y volvemos con el resultado Esto es Ídolos Y la primera ronda también Junto a Gerardo Morán Junto a Cati Ega Ceci Narváez Y María Los Ángeles Ya volvemos Y tú Que me estás viendo Te estás muriendo de hambre Y no quieres perderte Ni un segundo del programa Corre ahora a la cocina Agarra tu sopita Maruchan Ponle agua caliente Y en tres minutos Disfruta de todo su sabor Es económica Rápida Y deliciosa Maruchan Te salva Verónica Bolaños Contrataciones 099-922-4291 Juanita Burbano Contrataciones 099-8044-946 Yeshua Ministeri Arte Danza y baile Para todas las edades Con la dirección De la maestra María Elena Gallegos Escuelas en el norte Y sur de la ciudad Teléfono 099-8124120 Canta brincando Con el popcorn De KFC 100% Pura pechuga de pollo Cada pop Es un momento diferente Disfrútalo con tus panas KFC ¡Buenísimo! Pídelo también a domicilio Estamos de regreso Frente al jurado calificador Ustedes me imagino Que ya enviaron sus mensajes Al 12-21 ¿Verdad? Con la palabra Verónica Con la palabra Juanita Este es el último duelo De esta temporada Un duelo muy difícil realmente Así que la mayor de las suertes Para ambos Y de inmediato Vamos a proceder Con la calificación Con los comentarios Para Juanita y Champier Te escuchamos Alberto Bien Este es uno de los momentos Más difíciles para mí No esperaba que se encontraran En duelo Los dos niños Que más me gustaban De todo el concurso Y sinceramente Estoy analizando Yo no vi nada De la coreografía Lo único que hice Fue escucharlos a ellos No me interesó No me interesó nada De lo que hicieron Las niñitas En las coreografías Porque no me interesó eso A mí me da Mucha pena decir Que me gustó más A mí Doña Juanita Urbano Con Campier Pero Pero no es algo Que pueda explicarlo Porque ambos estuvieron perfectos O sea Ambos estuvieron perfectos No es que estoy diciendo Que ustedes estuvieron mal Por eso Quisiera decirles Que mi calificación personal Es 10 y 9 y 5 Muchísimas gracias Alberto Muy bien 10 para Juanita Entonces Te pido por favor Alberto Que coloques el 10 para Juanita Y en la segunda calificación Le colocamos el 9 y 5 Para Muy buenos puntajes Para ambos Ok El primer 10 de la temporada El aplauso De inmediato Yasu por favor Tu calificación para Juanita Buenas noches Juanita Buenas noches Después con ustedes Verónica Bienvenidas Campier Niños Ariel De verdad Si es un tema muy difícil Ustedes son encantadores El hecho El solo hecho de ser niños Están dulces Están puros Me encanta Me encanta verlos a ustedes En acción Bueno Voy a ir con Campier Campier Ustedes son una pareja Súper sólida Me encantan mucho Las contrasvoces Que hicieron El riesgo Que tomas tú Eso me gusta Porque Lo estás haciendo más ¿Verdad? Y de eso se trata Entonces mi calificación Para ustedes Es un voto secreto Que lo van a hacer Más adelante Muchas gracias Yasu Y es el turno De Buguito Perro Perro para Juanita Y Campier Buenas noches Bienvenidos Gracias También el U es con mucho amor Para ustedes ¿Saben qué? A pesar de que Me consideran Que el malo Ni sé qué Realmente Les he agarrado Bastante cariño De verdad Verles cada semana Aquí Verles Qué lindo el público ¿No? Jean-Pierre Tú ya eres un ganador Ya lo eres Independientemente De los dos Que se queden En la competencia Chicos Ustedes tienen Mucho material Ustedes tienen Mucho talento Tienen mucho Para donde dar Y son chiquitos Así que les queda Un montón de cosas Por delante Me gustaron Los contracorros También Pesa Esa nominación A duelo Pesa un poco Pero mi Puntación Es la siguiente Muchas gracias Y de inmediato Yasu Por favor Tus comentarios Alberto Por favor Colóqueme la puntuación Para Verónica El 9.5 El 9.5 Por favor Muchas gracias Un saludo Que no sabemos Qué hacer Un saludo Un saludo Que quería tocar Perdón Julie Señor Negrón No se sienta mal Porque siempre Todas las personas Tenemos un favorito Así que tranquila Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pero yo creo Alberto Pero no se trata De un favorito Sino que en esta ocasión Yo lo entendí así Le gustó más Ambas Pero se inclinó más Un poquitín más Exactamente Siempre tenemos Una persona Que nos gustó más Ah claro En el momento de actuar Perfecto Su concurso Así es Muy bien Yasú Para Berito La calificación Por favor Y tus comentarios Berito Ariel Buenas noches Bienvenidos Ariel Hoy Definitivamente Regresaste Hoy reaccionaste Este duelo Te sirvió de mucho Porque Volviste a hacerlo Que en principio Estabas construyendo Y aterrizaste Porque las dos Últimas presentaciones Estabas medio perdido El tono te quedó Súper bien Y todo el tiempo Arriba Ese tono fue espectacular Pero te favoreció Muchísimo en la noche Mi calificación Es secreta Y lo vamos a ver Más adelante Muchas gracias Yasú Y bueno Mi querido Huguito Ferro No cabe duda Que los duelos Te están forjando Un carácter Una personalidad Te vi contemple Te vi cantando Mucho más relajado Te vi multiplicarte Así te vi multiplicarte Muy bien Gracias Huguito Excelente Bueno chicos Entonces Suerte Quiero que Todo el público Que está aquí presente Y todos los que están en casa Le brindemos un aplauso Grande Para estos dos niños Hermosos Ariel Tienen un futuro increíble En la música Y de verdad Que le deseo suerte A los dos Y Los dos deberían Seguir en competencia Los dos deberían Ser ganadores Pero es un concurso Lastimosamente Hoy Tan solo uno Continuará De acuerdo Así que Suerte chicos Serenos Berito Desde ya Mil gracias Juanita Muchas gracias Por apoyar Talento ecuatoriano Bueno El aplauso Lo despedimos Con ese aplauso Muchas gracias Y vamos de inmediato Con los dúos En competencia normal Y empezamos Esta primera ronda Donde se presentarán Cantando Bachata Este es el primer dúo Aquí lo tienen Gerardo Morán Y Rolando Pinargote Juntos lo vieran Que existiendo Están Los indios El que la fiesta De San Juan Les da Gran alegría Con sus amores Tras que ver Todo el día Y rodadores Sonarán tan guián De noche y día Así Gritaré Porque te quiero Porque te amo Cantaré Por el amor Que tú me has dado Por la inventa aventura Que me hace feliz Gritaré Cantaré Para ti Porque siendo tu dueño No me importa más nada Que verte es solo mía Mi propiedad privada Que verte es solo mía Mi propiedad privada Mi propiedad privada Yo te había jurado No jugar con fuego Tropecé de nuevo Y con el mismo Bien Bien Bienvenido Bienvenido Gatiela En representación de Gerardo Morán Y Rolando Pinalgote Bienvenido Buena Guau Este ¿Qué tal cambio Ha dado Gerardo ¿No? Sí Buenas noches con todos De verdad Está con curva Mi muñeco Esta noche Por favor Una muñecota Sí Es verdad ¿Qué tal mi Yudi? La más querida La muñeca Cati Muchísimas gracias Buenas noches con todos De verdad que me siento contenta De estar otra vez acá En Ídolos Y esta vez pues acompañando A mi querido Rolando Que de verdad Me siento súper chévere con él Qué bueno Se acoplaron rápido Rolando Sí Gracias a Dios De una le tocó Te pudiste Aunque con nervios Tú eres el afortunado Aunque con nervios Me imagino Tremendo bujero Un poquito le ha dado nervios Te cuento Debido a decirle por favor Apégate un poquito más a mí Apégate más Ya Ahora Después ya agarró confianza Pero ¿Cuánta? ¿Mucha o...? Ya lo vas a ver Creo que vamos a hacer Está tu esposo también aquí ¿No? Sí, pero él entiende Él sabe que todo es profesional Ay, qué buena gente Me encantan esos maridos Perfecto Bueno ¿En serio te pudiste concentrar o...? Solo tienes que mirar hacia arriba No puedes mirar hacia abajo La verdad De primero no me podía concentrar Ya Ya después Ya Agarré confianza No, porque también El esposo Me dio esa confianza Y también agradecerle a él Que estuvo siempre apoyándonos ahí Muchas gracias a él El esposo El esposo celoso Estuvo siempre ahí Vigilando y cuidándose Sí, pero no sabes lo que me decía Con pistola en mano Para que no te coge en los ojos Me estaba apoyando Pero me decía Cuidado con algo Ya sabes Así era que me decía Sube más la mano Es lo que me decía Bueno chicos Yo espero de todo corazón Que les vaya muy bien esta noche ¿Cuál es el temita Con el que arrancan? Antes de seguir Quiero enviar un gran saludo Para don Gerardo Que sabemos que está en Estados Unidos Nos acaba de llamar Que está muy bien Y a Dayanita también A la señora Doña Evita Que muchas gracias Ella siempre está ahí Apoyándome A mi tierra A Olmedo Eso hay que recordar siempre Manaví Que siempre me está apoyando A toda la gente del Ecuador Un saludo muy especial para ellos Muchísimas gracias Y esto también lo estamos haciendo Con mucho cariño Yo también quiero agradecer A Gerardo Morán Gracias por Por brindarme a estar acá Y con Rolando El saludo también Para mi querida Luchito Y Pablito Que esta vez me arreglaron Gracias a ti Katy Solamente antes de que cante Quiero decirles pues Que el jurado calificador Escuchará primero cantar A los tres dúos En competencia normal Y después Darán su calificación Para tener un poco más De objetividad ¿De acuerdo? Así que arrancamos de inmediato Con este maravilloso dúo Una bachaza El aplauso fuerte Para Katy, Egas y Rolando Y ellos cantan Incondicional Suerte Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no busca Que sueña Que sufre Y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí Descubrí Que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso hice por ti He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo He tocado fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no busca Que sueña Que sufre y perdona Que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Un amor tan real Del programa además Un poquito cansada Porque la verdad Pues cantar y bailar Pues si es difícil Y estamos un poquito Yo bueno Estamos un poquito nerviosos Porque realmente Bailar no es que sea Mi fuerte Pero pienso que Esta canción Es de mucha sensualidad Mucha pasión también Y la canción se da para eso Entonces esperamos Hacer un bonito trabajo Katy yo quiero preguntarle Una cosa El tema de entrar A estas alturas De la competencia Donde cualquier cosita Puede hacer la diferencia Requiere mucho valor Entonces la verdad Que este muchacho Desde el comienzo Ha estado bien soportado Bien apoyado Como se siente maestro Ahora después de la presentación Con esta mujer guapísima Bueno Que te puedo decir Demasiado contento Y un horrendo mujerón Como lo dices tú De verdad Muchas gracias Y agradecerle a ella también Ya que no está don Gerardo Pues me ha estado apoyando Y hemos estado A full ensayo Y gracias a Dios Esperamos que todo Nos salga muy bien Bueno 12-21 Si les gustó este dúo Con la palabra Gerardo Así que no lo olviden Ustedes De inmediato Lo pueden enviar A la semifinal Y ahora si Nos vamos a conocer El segundo dúo En competencia María de los Ángeles Y Diana Macías Como recuerdo Con cariño A mi familia A mis amigos Ay si supiera Cuanto sufro Ay si supiera Cuanto lloró Y mi madre Cuanto dijo Allí conmigo A donde va Será la revancha De mi amor Así como me estás A sufrir Vas a sufrir Para eso ya Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritan que no Abandonaste Aquí en tanto amor Te dio Me abandonaste Sin ninguna explicación Abandonaste Este pobre corazón Me abandonaste Y estoy llorando Por ti Por ti Por ti Mi amor Ay 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 Amor estallarás Amor estallarás Pero como el mío Jamás Si tú tienes corazón Compádecete de mí Si tú tienes corazón Compádecete de mí Porque estoy segura Que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede Que no quede vuelta De ti Y de los besos Que te di Para convencerme Mejor que yo Ya te perdí Que te recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no lo vieras Volver Aplausos Aplausos Para María Los Ángeles Y Diana Macías Otro parra de chicas guapas Hola Deanita Hola María ¿Cómo estás? Qué hermosa Muy bien Gracias Guapísima Me encanta La verdad Que si ustedes quieren Un cambio de look Tienen que ir de inmediato A Stopper Luquería Los chicos son fantásticos Maquilan y peinan Increíble Estás hermosa Las dos Lindas Muchísimas gracias Y acá también Hay un gran reto Los ídolos Cierto es que son Nuestros ídolos Tienen voces privilegiadas Pero también hay retos Para ellos Porque están incursionando En otro género Como la bachata ¿Qué tal María? Al principio Poco temor La verdad que sí Buenas noches Con toda mi gente Del Ecuador Los amigos El público presente A los señores Miembros del jurado Realmente Estábamos comentando Es un reto Un verdadero reto Toda la vida Hemos hecho de pronto Algo de música nacional Popular Lo que la gente La conoce Como la chicha O como la quieran llamar Pero es un poquito Más complicado Y hay otros ritmos Otros géneros Pero bueno Lo hemos repasado Lo hemos ensayado Y vamos a dar Lo mejor de nosotros En esta noche Qué bueno A ti si te gustan Las bachatas Diana Claro que sí Por ahí dándole Dándole Pero igual Igual ese Buenas noches Ante todos ustedes Y a nuestro público Te le viene También a nuestro jurado De maravilla Y también a todos Bueno Aquí apoyando Aprovechando la ocasión Dar gracias A todo mi lindo Ecuador Que nos está apoyando Con sus mensajes Con sus votaciones Que son De lo máximo Porque estamos subiendo Un poquito Pues muchísimas gracias Y a mi familia También que nos está Me está viendo Mi hija También un beso inmenso Y para esta peluquería Que siempre nos pone Radiantes En esta noche Perfecto Muchísima suerte Entonces metiendo Con la palabra María Si les gusta este dúo Así que El aplauso Para escuchar A este par de chiquillas Hermosas De esta bachata Que se titula Solo por un beso Suerte Hay un bello ser Que domina mis sentidos Con solo atacar mi piel Y como a mi también A otros seres Esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cúpido Los flechará Y solo por un beso Con él yo soy feliz Tan solo como un besito Me llamo al infinito Ni siquiera lo conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Con un beso Con un beso de tu boca Voy al cielo Con Dios Alcanzo las estrellas De emoción Su boca es tan sencilla Me domina, me excita, me canso de besar Su lengua es mi debilidad Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cúpido los flechará Y solo por un beso Y solo por un beso Con él yo soy feliz Tan solo como un besito Me llamo al infinito Ni siquiera lo conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo Hablo con Dios Alcanzo las estrellas De emoción Hay un bello ser Que domina mis sentidos Quien solo toca en mi piel Y como a mí también Otro ser esto le puede suceder Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cúpido los flechará Y solo por un beso Con él yo soy feliz Tan solo como un besito Me llamo al infinito Ni siquiera lo conozco bien ¡Aplausos para Diana y María Los Ángeles! Cantaron, interpretaron una romántica bachata Si les gustó este dúo 12-21 con la palabra María No lo olviden El arranque como solista suyo, muy bonito Me imagino que tal como lo planearon Porque desde el otro lado se escuchó muy bien Cuéntenos Bueno, si lo repasamos mucho Dianita tiene mucho talento Bueno, esperemos que el Ecuador nos siga respaldando Aquí estamos Y ojalá podamos llegar a la final Ojalá podamos Que difícil cantar bachata Te juro Yo prefiero rancheras, baladas, san juanitos, pasacalles, cumbias Pero la bachata es un reto Para mí un reto, de verdad Pero en todo caso No lo pudimos hacer con los matices Que lo hace suavecito Romeo Pero le impusimos nuestro estilo con fuerza Y creo que salió muy bien Salió muy bien María de Los Ángeles Si eso fue difícil Queremos ver lo que sea fácil Porque en realidad sonó espectacular ¿En serio? Esa es una emoción De verdad Bueno, déjala que a los jurados también les vaya a gustar Claro que sí Y ahora sí de inmediato Al tercer dúo de la noche En competencia normal Adelante el video Ceci Narfáez Ceci Narfáez y Caterin Quilachamil No hay, no hay, no hay Morena Polleras, papelita y color, esponcho llenos de color Polleras, papelita y color, esponcho llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Mentiroso, traicionero, me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero, fuiste malo con mi pobre corazón Desde amor ya nada espero, mi valor para olvidar Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Nunca diré tu noche, que te adoré con locura Nadie sabrá que tus brazos rendirán de amor Me he detendido Y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro ¡Bienvenidas, Cessy Narvaez y Catery Quilachamil! ¡Bienvenidas, Cessy! ¿Cómo les fue con la bachata? ¿Se acoplaron rápido? Buenas noches, en realidad pues para nosotros es un reto cantar una bachata Pero hemos interpretado varios géneros y ahora pues igual nos hemos preparado ¡Qué bueno! Y quiero contarles que antes de arrancar la grabación Catery nos invitó a una rica espumilla, deliciosa La que hace ella La que hace ella La que prepara con tu mami, ¿no? ¿Y en qué sector de Quito venden? En el sector de Nayón Mi mami de lunes a viernes rodea Y de sábado a domingo vende los piscinios frente al parque ¿Y tú a qué hora estás para todos los fans que quieran irte a ver? Todos los domingos, toda la mañana Y cuando puedo le ayudo a mi mami en lo que yo puedo, le ayudo Así que ya saben, el club de fans Si quieren apoyarla, comprando el chistillo Y pues esa deliciosa espumilla que estaba buenaza, ¿verdad? En Nayón la encuentran Bueno, chiquillas lindas Ya saben, ellos tendrán que interpretar todos nuestros dúos Tres temas Están con el primero al ritmo de bachata Así que mucha suerte ¿Cuál es el título, Cessy? Bueno, a ver ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás de aventura? Al estilo de... Cessy Narváez y de... La carne Muy bien, el aplauso entonces Para Catery Clachamín Y para Cessy Narváez Con un estilo propio para interpretar ¿Cuándo volverás? No sé lo que me pasa con mi mami Que ella no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita, ni una seña ¿De dónde estarás? No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Y me morena si hay otro en mi lugar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Y me morena si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelvo otra vez Me duele el corazón de tantas penas Por favor llame a un doctor Y que vuelva mi morena Te extraño mucho hoy día sin pensar Al pensar que estás con otro Me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena si hay otro en mi lugar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelvo otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelvo otra vez Si yo te quise Si yo te amé Ay mami linda Vuelvo otra vez ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si siempre yo te quise Ven y vuelvo otra vez El aplauso para Katherine y Ceci Narvaez Excelente dúo Si les gustó 12-21 Con la palabra Ceci Y el aplauso también para María Los Ángeles y Diana Y para Katy Egas y Rolando Estamos ubicados ahora Para escuchar mis comentarios Y sus puntuaciones por supuesto Así que la mayor de la suerte Para los tres quiero decirles Que ellos estarán acumulando puntajes Esta noche con el sábado siguiente Y después tendremos el próximo sábado Muerte súbita Uno de nuestros cuatro dúos en competencia Abandona de inmediato la competencia Así que ya lo saben Bueno, vamos entonces con la calificación Pero vamos a ponerle un poco de suspenso Lo vamos a hacer después del corte comercial Donde también estaremos con el duelo Estaremos definiendo ese duelo Y sabremos quién sigue en el concurso Esto es Ídolos ¡Ya regresamos de inmediato! Artefacta es la movida en esta Navidad Porque la mitad de tus cuotas Te cuestan la mitad ¡Sí! Porque si las pagas puntual La primera mitad de tus créditos Las demás cuotas De ahí en adelante Te cuestan solo la mitad Y como si fuera poco Recibes un bono de 60 dólares Para pagar tu cuota inicial Esta Navidad Artefacta Facilita tu vida María de los Ángeles Contrataciones 099-8757-038 Ceci Narváez Contrataciones 099-988-6882 Le Tutu El espacio con que todo bailarín soñaba Ropa y accesorios para danza y show Locales en el norte y sur de la ciudad Teléfono 2242-442-2643-830 Ídolos El alma del Ecuador Ídolos En internet Ningún día es igual al otro Por eso navega diariamente Desde tu celular claro Por solo un dólar Envía megas al 5000 Y navega diariamente Yo, más claro Promoción Seguimos aquí en Nítolos Y por supuesto estamos ya listos Para escuchar al jurado calificador Les quiero decir que inmediatamente después Estaremos conociendo Cuál de los dos dúos sentenciados a duelo Continúe en la competencia Ahora sí quiero pedirle Por ahí hay un muchacho Que tiene una buena voz ¿Qué dice la barra? Bien Vamos de inmediato con la calificación De la primera ronda con bachatas Así que don Alberto Negrón Por favor Sus comentarios y calificaciones Para Cati Egas y Rolando Bien Me calificó primero a A doña Cati Egas Con Rolando Pinargote Me encantó la presentación de ellos Y Me calificó de A doña Cati Egas ¡Guau! ¡Excelente! ¡Un 10! Bien chicos Mi querida Yassu Por favor Cati, Rolando Buenas noches La verdad La bachata tiene mucho De sensualidad Romanticismo Es sentida Movimiento Tuviste mucha seguridad Rolando Cati le dices a él La oportunidad De que se luzca en la canción Y de eso se trata Mi calificación más adelante Para ustedes Ya la van a saber Es voto secreto Votería Yassu Huguito Ferro Entonces Su calificación Yo no sé De dónde sacaste Cero Si me dice Sensualidad Rolando Pero felicitaciones Cara de bandido Atentos La compañía Se dieron Se dieron tiempo Para ser una Con Gerardo Huguito No creo que hubiera podido Hacer eso No sé De pronto lo hacía No sé Qué hubiera pasado ¿Ah? Se dieron tiempo Para sacar una coreografía Para interactuar Eso me gusta Eso yo lo valoro Muchísimo Realmente Este El empaste De las voces Le hiciste Cati Le hiciste unas voces Muy lindas Le permitiste Que se luciera Felicitaciones Muchachos Muchas gracias Huguito Vamos de inmediato Con los comentarios Y con la calificación Para María de los Ángeles Y para Dianita Don Alberto Por favor Para María de los Ángeles Y Diana Macías Yo El canto entre las dos Me pareció mucho más El de más Doña María de los Ángeles Que tiene una voz Espectacular Pero a mí me gustaría Que se luciera más Doña Diana Porque ella es la que está Concursando Para mí es un Nueve Muchísimas gracias Alberto Yazú María de los Ángeles De Dianita La canción Tuvo mucha sensualidad Tuvo mucho Temple Solo por un beso Como dije La bachata Tiene de todo Y fluye Pero de tu parte No lo vi Diana Y tú eres tú La que está concursando Entonces Para mí no cantaste Las partes más difíciles No las cantaste tú Cantaste las partes más suaves Y las partes que cantaste Las cantaste No No como Como se tiene que cantar Una bachata Si es romántica Es romántica Y la canción Solo por un beso Tenía mucho romanticismo Y no lo vi en ti Por favor En esa parte Sí Méteme más Ñeque Votos secretos Más adelante Estaremos revelando Mi querido Unito ferro En este caso Me hubiera gustado Calificar a María de los Ángeles Qué manera Y si supuestamente No estás practicando En la bachata No sé qué pasa Si practicaras realmente Una impresionante Exposición Dianita En los momentos en los cuales Estás sola Te pierdes Le hacías coros muy lindos A María de los Ángeles Pero en el momento en el que Estás tú sola Te diluías completamente Vi una puesta escena No me llegó a convencer Pero definitivamente Quería escucharte cantar más Y quería verte lucirte más No lo vi Realmente Muchísimas gracias La calificación es Muchas gracias Excelente Yasu Ceci, buenas noches Katherine, bienvenidas Katherine, tú tienes una excelente voz Pero en esta canción Estabas muy atacada Estabas atacando mucho Esta bachata es romanticismo Y estaba muy como gritada En ciertas partes Entonces golpeada Y esa parte no me gustó mucho La calificación por ustedes La van a hacer más adelante Que es un voto secreto Muchas gracias Yasu Y bueno Huguita ¿A usted le gustó La interpretación Al estilo de Ceci y Katherine? Bueno Para la Katy La Katy Que ya le veo Que tiene nombre artístico Y todo Sí No soy un entendido En la bachata No soy muy fan de ella Pero a mí Me gustó tu carácter Realmente El carácter que le diste A la canción Ese agresivo Que no le gustó Yasu De pronto a mí Me enganchó un poquito más No soy fan De la bachata Pero me enganchaste En ese aspecto Muchas gracias Huguito Perfecto Muy bien Eso fue la calificación O puntaje De su primera ronda Para mis tres dúos En competencia normal Así que Los despedimos Con este fuerte aplauso Para esperarlos En la segunda ronda Gracias Y ahora sí Nos vamos Con la definición Del dueno Un aplauso fuerte Para recibir entonces A Juanita Burbano Y Champier Medina Esta es la parte Que no quería Que llegara Porque los dos dúos Que están sentenciados A duelo Me encantan Los sídolos son divinos Los participantes son soñados Y vamos a recibir de inmediato A Verónica Bolaños Y Ariel Molina Y ahora Qué momento tan difícil De verdad Sé que están en casa Sufriendo Igual que yo ¿Verdad? Se han sumado ya Los votos Del jurado calificador Incluido los votos secretos Por supuesto también Los dos puntos a favor Con el voto de ustedes Del público El Ecuador entero A través del 1221 Así que Ustedes a lo mejor Esta noche también Definen Quién sigue En competencia ¿Qué dicen ustedes? ¿Por quién mensajearon? ¿Juanita? ¿O Verónica? ¿Listo corazón? Ahora sí está nervioso ¿No? A ver Abrácense chicos acá Deseándose suerte Pónganse verito por acá Quiero decirles Que de acuerdo a los resultados Un dúo tiene 28 puntos El otro dúo Tiene 30.5 Hay 2.5 de diferencia Entre uno y otro ¿Ok? Y el dúo que se salva Y sigue en competencia Es Antes que nada Quiero decirles Que mi peinado Y maquillaje De esta noche Es gracias a Esto peluquería Muchas gracias Marcelo Y Willy En este caso Josecito Y por supuesto El vestido Que luzco esta noche Es Gracias a Diseños y moda Karen Pamela De Manta El aplauso fuerte Para Karen Pamela De Manta Visiten su página web www.karempamela.com Encontrarán Una gran cantidad De diseños Inclusive de novia Y mucho más sorpresas Un beso grande Para ti Asunción Y ahora sí Voy a nombrar El que sigue en competencia Por lo tanto El que no nombre Queda automáticamente Fuera de la competencia Y en sus manos Está A través del 1221 Que pueda regresar Sigue en competencia ¿Quién creen Ustedes Que siguen En competencia Por mayoría de puntos Sigue en competencia El dúo de Juanita Burbano Y el príncipe Y mi otro dúo maravilloso Que es un dúo ganador Que yo estoy segura Que volverán A la semifinal Gracias a ustedes Gracias a sus mensajes Al 1221 Con la palabra Berito Este Berito Es un ídolo maravilloso Que tenemos Aquí en el Ecuador Y mi Ariel Mi embajador Bello Precioso Hasta el príncipe Está llorando De emoción Sentimientos encontrados Uno llora de felicidad Y el otro llora de tristeza Aunque Venga por acá Mi embajador Bello Venga por acá Mi amor Yo creo que Esas lágrimas También son Mi amor De felicidad ¿Verdad? De haber compartido Momentos tan lindos Con todo el Ecuador Exactamente Yuli Bueno Yo quiero agradecer A Juan Luis A Meli A ti Por ser como eres Con nosotros Como los niños A Vistuario A Producción A todo el canal Por esta oportunidad Tan grande Que él nos ha brindado Muchísimas gracias Y también A toda la gente Que nos ha pagado Por sus mensajes Muchas gracias A ver mi amor Te pido que les digas A todo el Ecuador Que a través del 1221 Llegan volver a la semifinal Exactamente De tu querido Alausí No se olviden De mensajear al 1221 Con la palabra Verónica Mi amor Sabemos que parte De este sueño Son los estudios Así que no queremos Que te vayas Con las manos vacías Quiero decirte Que la empresa Best PC Computer La mejor cadena De almacenes De tecnología Te hace la entrega De una laptop Aquí está para ti Mi amor Gracias Anderita Aplauso para Andrea Y aplauso por supuesto Para Best PC Computer Que se hace presente Para premiar A nuestros soñadores Además quiero decirles Rapidito Que pueden visitar En Black Friday En Best PC Computer Del 29 de noviembre Al 5 de diciembre Con increíbles de cuentas No lo olviden Mi amor Contento Muchísimas gracias Sí Y vamos a Si llegamos A la semifinal Vamos a seguir dando pelea Como de Como lo dimos Desde el principio Hasta que Y por supuesto El que gana Gana ¿No? ¿Sí? Berito Gracias Gracias a ustedes Gracias por la oportunidad Porque en realidad Hemos llegado Hemos alcanzado muchísimo Hasta el día de hoy En este reality Que hemos tenido La oportunidad De participar Y definitivamente Aquí públicamente Lo hago Ariel Como siempre Ha sido mi apoyo De la misma manera Voy a seguir apoyándote Incondicionalmente Si tenemos que regresar A la final Encantada de la vida Porque tú eres Un digno representante De la gente Del cantón Alausí De todos los ecuatorianos Porque nos han apoyado De sobremanera Y muchas gracias Y al público Es el que nos debemos Definitivamente Claro que sí Esa es la parte más importante Gracias Gracias Berito ¿Qué les parece? Los invito de inmediato A ver la tabla de posiciones ¿Cómo quedó? En la primera columna Tenemos la votación De Alberto Para cada uno Luego la de Huito Ferro Luego la de Yasu El voto secreto Que ya está revelado Y bueno Ahí vemos que Están todos Con diferentes Criterios ¿No? Y la diferencia Entre jurados Era apenas De punto cinco Nada más Pero el público Esta vez Inclinó sus votaciones A favor de Juanita Burbano Y Lampier Felicitaciones Que tuvieron Dos puntos extras Lo que aumentó Su ventaja Sobre Berito Y Ariel Bueno Solo me queda Decirles que al 1221 La palabra Berito Porque queremos A este embajador En la gran semifinal Así que el aplauso Para ustedes Gracias Gracias mi amor Gracias Jabón ales Es una máquina De lavar Protege el color Presentó El duelo Juanita Felicidades Y mi príncipe Muy bien Juanita Bueno y ahora Les toca a ustedes ¿Qué van a interpretar? Curémonos Curémonos Amarnos Si ven lo coqueto Que es No ¿Quién te enseña Todas esas cosas? La Juanita No Tremenda es El Mario No tampoco La mamá Tampoco Entonces ¿De dónde sacaste? No sé Yo también tengo la duda Creo que Creo que fue Cuando te di la flor En la preselección Cuando canté ¿Qué coqueto Este pedacito De personaje ¿No? Bueno sí Discúlpame Yoli Ahora es el cumpleaños De nuestra profesora Ale Vallas Y le dedicamos Seguir en competencia Para ella Un feliz cumpleaños Ale Feliz cumpleaños Happy birthday Para Ale Muy bien Excelente profesora Que tienen nuestros ídolos Con sus dúos Y bueno ahora sí Mucha suerte ¿No? Gracias ¿Están contentos? Sí muy contentos Bueno Muchas gracias Gracias a todo el Ecuador Por los votos Gracias a todos Por el apoyo incondicional Que hemos recibido Estábamos preparados Para todo Para quedarnos O para irnos Pero hoy nos quedamos Con la firme promesa De seguir adelante Haciendo todo Lo que ustedes esperan De nosotros Con mucho cariño Muchísimas gracias Muy bien Entonces nos vamos Con el tema Que corresponde A su segunda ronda Ellos nos cantarán Un paseíto Y se llama Juremonos Ay, cómo sufro por tu partida Ay, cómo lloro Porque me dejas Me dejas viviendo esta tristeza Viviendo en una horrible soledad No sé qué voy a hacer Sin tu cariño No sé qué voy a hacer Sin tus besos Sabiendo que ya no estarás conmigo ¿Qué tienes que decir a todo esto? No sufras No sufras No llores Es el tiempo ¿Quién lo dirá? Te juro Mi vida Nuestro amor No se va a terminar Jurémonos Amarnos Jurémonos Esperarnos Que lejos O sea Que siempre unidos Vamos a estar Que lejos O sea Siempre unidos Vamos a estar Que no sufras con mi amor Que te prometo Voy a volver Solo por ti Mi príncipe Ay, cómo sufro Por tu partida Ay, cómo lloro Porque me dejas Me dejas Viviendo esta tristeza Viviendo en una horrible soledad No sé qué voy a hacer Sin tu cariño No sé qué voy a hacer Sin tus besos Sabiendo que ya no estarás conmigo ¿Qué tienes que decir a todo esto? No sufras No llores Es el tiempo ¿Quién lo dirá? Te juro Te juro Mi vida Nuestro amor No se va a terminar Jurémonos Amarnos Jurémonos Esperarnos Que lejos O sea Que siempre unidos Vamos a estar Que lejos O sea Que siempre unidos Vamos a estar Que lejos O sea O sea Que siempre unidos Vamos a estar Que lejos O sea Que siempre unidos Vamos a estar Siempre unidos Vamos a estar Siempre unidos Vamos a estar Muchísimas gracias Aplausos Aplausos para Juanita Y Jean Pierre Y por supuesto Para las bailarinas De Yeshua Ministerio Arte Muchísimas gracias A la maestra María Elena Gallegos Y ahora sí Perfecto Vamos de inmediato Entonces A un corte comercial Más adelante Estaremos pues Con la calificación ¿De acuerdo? Luego de que interpreten Todos los demás Dúos Su segunda ronda Así que ¿Qué te parece Mi príncipe? Nos vamos Cantando Happy Verde Y a los cumpleaños Happy Verde Eso es Eso es ídolo Ya volvemos Happy Verde To you Happy Verde Happy Verde Happy Verde To you To you To you Arelito querido Qué momento complejo La verdad que Un niño tan talentoso Un soñador tan grande Y en este momento Tenemos que decir adiós Sabíamos que íbamos a vivir Uno de los dos Tenía que irse Cómo lo estás viviendo En este momento Después que has entregado tanto Tu evolución ha sido tan notoria Bueno me voy muy contento Y a la vez también Un poco triste Porque Porque ha sido para mí Una oportunidad tan maravillosa Que Que no tengo palabras Para expresar esta emoción En realidad han llegado A una instancia súper alta Y eso tenemos que en realidad Agradecerle Porque La evolución de Ariel Es un reflejo De su generosidad Realmente Yo pienso que El público es El que El que manda Porque Hemos visto el apoyo Grandísimo Para Ariel Y sabemos que tiene Un talento Excepcional Porque lo ha demostrado Ha trabajado muchísimo Como había dicho Es un proceso Bastante difícil El poder Llegar a Hacer una cantidad De cosas Dentro de De lo musicalmente Hablando Pero como yo le digo A Ariel Que tiene que estar tranquilo Que él sabe Perfectamente Todas las cosas buenas Que le ha dado Todas las cosas buenas Que he aprendido Champi El campeón del ahorro Llega a su último round Corre al aquí Gran aquí O super aquí Más cercano Porque desde el 22 de noviembre Al 5 de diciembre Promo 3x1 en cromos Compra 5 dólares En productos participantes Y lleva 3 paquetes de cromos Si, 3 paquetes de cromos Además Llena tu álbum Y depósitalo en las zanforas De todos nuestros locales A nivel nacional Son más de 100 mil dólares En órdenes de compra Álbum Las aventuras de Champi El campeón del ahorro Encuéntralo en Aquí Gran aquí Y super aquí Ahorra más Y vive mejor Stop Peluquería Los mejores estilistas del Ecuador Centro Comercial Aeropuerto Local 22 Teléfono 246-9972 Betz PC Computer La mejor cadena de almacenes de tecnología Laptops Computadores de escritorio Con los precios más económicos del mercado Te ofrecemos crédito directo Sin entrada y sin garante En 5 minutos Conócenos en Facebook Betz PC Computer Con internet de Claro Siempre vas a encontrar algo nuevo Por eso navega diariamente Desde tu celular Claro Por solo un dólar Enviando megas al 5 mil Yo, más claro Promoción Seguimos en Ídolos Y por supuesto Envió un beso grande al Ecuador entero Que nos acompaña todos los sábados Y en especial A mi público aquí presente A nuestros grandes amigos de Ale Un beso grande para ustedes Uno de nuestros grandes oficiantes Aquí en Ídolos Gracias y espero que estén disfrutando del programa Ahora sí Estamos ya Como ustedes lo han visto Con la segunda ronda De nuestros dúos Al finalizar Los cuatro dúos en competencia Estaremos con la calificación Del jurado calificador Así que es el momento De escuchar el segundo tema De Catiegas Y Rolando Pinargote Vamos entonces Con este paseito Que se llama En la distancia Mucha suerte Posiciones Y música Estar lejos de ti Mi amor Es sentir que la vida se va Es mirar que los días Trascorren inciertos Sin rumbo a mi fin Estar lejos de ti Mi amor Y extrañarte Llevándote en mí Es sufrir, es soñar Y querer alcanzar Lo que no puede ser Yo no sé Yo no sé cómo puedo vivir Tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida Si mi vida eres tú Quiera pronto el destino Te lleve junto a mí Y tenerte conmigo Llevarte del brazo Por cualquier lugar Estar lejos de ti Mi amor Es sentir que la vida se va Es mirar que los días Trascorren inciertos Sin rumbo ni fin Estar lejos de ti Mi amor Y extrañarte Llevándote en mí Es sufrir, es soñar Y querer alcanzar Lo que no puede ser Yo no sé cómo puedo vivir Tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida Si tu amor es mi vida Si mi vida eres tú Quiera pronto el destino Me lleve junto a ti Y tenerte conmigo Llevarte del brazo Por cualquier lugar Yo no sé cómo puedo vivir Tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida Si tu amor es mi vida Si mi vida eres tú Quiera pronto el destino Me lleve junto a ti Y tenerte conmigo Llevarte del brazo Por cualquier lugar ¡Qué bonita pareja! ¡Aplausos para Rolando! ¡Y para Katy Egas! Si les gustó este dúo Entonces 1221 con la palabra ¡Gerardo! Y de inmediato nos vamos entonces A presentar al siguiente dúo de la noche Con su segundo tema ¡Marie Los Ángeles y Diana Macías! ¡Guapísimas estas dos chicas! Y María Los Ángeles Están lindas con este diseño Exclusivo de Marcel y William ¿Está? Paseíto, ¿verdad chicas? Así es Muy bien Y se titula Forasterito ¡Suerte! ¡Gracias! 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 Ellas también nos interpretan en su segunda ronda Este paseíto con el tema Infortunio ¡Mucha suerte! Infortunio ¿Para qué haces nacido? Para ser un esclavo del destino Para ser un esclavo del destino ¡Ay, ay, ay! Hoy mi vida es un martillo El dolor ha invadido toda mi alma El dolor ha invadido toda mi alma ¡Ay, mi Dios! Yo te pido que siempre Yo no sé ¿Para qué ha nacido? Yo no sé ¿Para qué ha nacido? Para ser un esclavo del destino Para ser un esclavo del destino ¡Ay, ay, ay! Hoy mi vida es un martillo Sé muy bien Con mi muerte no haré falla Sé muy bien Con mi muerte no haré falla Además Juro menos Nada importa Gracias ¡Aplausos! 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 Así que Para ponerle un poco de suspenso Vamos a un corte comercial Y regresamos de inmediato Con la calificación de los jurados ¡Suerte, suerte a todos! ¡Mi príncipe! Finalín fuerte El dolor de cabeza le pone fin Catiegas Con sabor a cumbia Catiegas Contrato 099-2101-401 Mi dolor El alma del Ecuador De dolor Direct TV Prepago me salvó De mirar el techo Lo cargo solo cuando quiero La verdad estoy hecho Y de verdad que estoy hecho Con la programación que Direct TV Prepago nos ofrece Las mejores películas Los mejores programas educativos Lo mejor en deportes Y muchísimo más Compra tu kit Direct TV Prepago Y por tus recargas de 18 dólares Que equivalen a 3 semanas de programación Te llevas una semana de regalo Direct TV Prepago ¡Atirlo ya! Muy bien Estamos aquí con los dúos Listo para recibir su calificación De la segunda ronda Pero antes quiero anunciarles también Que más adelante tendremos Una gran invitada Esta noche Tendremos a la toquilla ¡Aplausos fuertes para la toquilla! Estamos con una gran sorpresa De una producción musical De nuestro queridísimo Huguito Ferro Más adelante Y bueno ¡Uuuuh! ¡Mi tiburón! Ahora sí nos vamos Con las calificaciones 1221 No se olviden que de hoy Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles Necesitan al 1221 Sus votos Con la palabra Juanita Con la palabra María Ceci Y Gerardo Y Gerardo Ahora sí por favor Vamos a calificar a Juanita Y Jean Pierre Por favor Mis tres jurados A la cuenta de tres Dos Uno Puntajes Puntajes Excelente Excelente De inmediato nos vamos con la calificación para María Los Ángeles y Diana A mi conteo, señores del jurado Tres, dos, uno Muchas gracias De su aplauso por favor Para este dúo Y por último tenemos la calificación para Ceci Narváez y Catherine Clachamín Con la cuenta de tres Dos Uno Puntajes por favor Muchísimas gracias ¡Aplausos! Entonces para estos cuatro dúos en competencia Y ahora sí arrancamos la tercera ronda Tercera y última ronda esta noche Y lo hacemos de inmediato Con nuestro queridísimo Jean Pierre Más conocido como El Príncipe ¿Listo mi amor? Sí, listo Va a cantar una balada inolvidable de los 70 Titulada Murió la flor De los ángeles negros Mucha suerte Príncipe Gracias El aplauso para él Desde hace tiempo Pues espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Me hace soñar Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo Tú a mí Y al despertar Tu teado está Murió la flor Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Creo escuchar Las noches frías son Pobre llamarse el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios Tus caricias dejarás? Mientras que aquí Cada recuerdo Es un martirio para mí Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son Llorando jamás El sol Desde que tú no estás Llorando estoy Muchas gracias ¡Qué hermoso mi príncipe! Gracias mi amor Un beso para ti Gracias Mis soñadores Luciendo su voz En forma individual Si les gustó Si quieren apoyar Al príncipe Para cumplir ese sueño 1221 Con la palabra Juanita Y ahora nos vamos A recibir a Rolando Pinarcote El aplauso para él Soñador de Gerardo Morán Y nos va a cantar Otra balada inolvidable De los 70 De Nino Bravo Te quiero Te quiero Mucha suerte De por qué te estoy diciendo No me pidas la razón Con locura Con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí Quiero en flor Sé clave el de tu piel Y de tu amor Mi voz Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero 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 Y hasta el fin Te querré Te quiero Te quiero Con ternura Con miedo Con locura Solo vivo Para ti Yo te seré Yo te seré Siempre fiel Pues para mí Quiero en flor Ese clave el de tu piel Y de tu amor Mi voz Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin Te querré ¡Aplaudo fuerte para Rolando Viral God! ¡Excelente! ¡Soñador de Gerardo! ¡Me encantó! Si les gustó Si quieren acompañar a este maravilloso dúo Entonces ustedes deberán mensajear al 1221 Con la palabra Gerardo Y ahora es el momento de recibir a la soñadora de María de Los Ángeles ¡Ella es Diana Macías! Por supuesto Ella también nos va a cantar una lindísima balada De los 70 de Camilo Sesto ¡Perdóname! Así que La mayor de las suertes para ti, Diana Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Él es tú Perdóname Si los cielos te han hallado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Si hay algo que quiero Él es tú Perdóname Aplausos para Diana Si quieren apoyar el sueño de Dianita Entonces al 1221 con la palabra María Y ahora sí llegó el momento de recibir a la soñadora de Ceci Narváez Aplausos para Katherine Quilachamín Y ella también por supuesto nos interpreta una baladita de José José Titulada El Triste Mucha suerte Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos agarrábamos más Hasta la cordina emigrón Presaje al final Qué triste no sé todo sin ti Los marros de las playas se van No sé si vuelvo a verte después No sé si vuelvo a verte después Sin él Sin él Sin él ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ilusiones! Con los resultados para ver cómo ha quedado la tabla de puntuaciones Y quién es el dúo en peligro de ser eliminado la próxima semana ¡Ya volvemos! ¡Esto es Ídolos! ¡A verla! Los mejores equipos de sonido e iluminación Y las mejores marcas lo encuentras en Mejor Sonido Mejor Sonido presentes en los grandes eventos Ídolos, el alma del Ecuador ¡Ídolos! ¡Muy bien! Y estamos con los cuatro dúos que siguen en competencia Uno de ellos será eliminado la próxima semana Ahora nos alistamos para ver cómo ha quedado la tabla de puntuaciones esta noche Veamos gracias a Pinturas Vencedor Llegamos a tu vida Pinturas Vencedor Haz que tus paredes hablen siempre bien de ti Ahí la tenemos Y vemos entonces que el primer lugar esta noche Para Katy Egas con Rolando Pinarcote Con 86,5 Segundo lugar para Juanita Burbano y Jean Pierre Con 85 En tercer lugar, Ceci Narváez con Cateri Con 83 Y en cuarto lugar, María de Los Ángeles con Diana Macías con 80,5 Está en peligro María de Los Ángeles con Diana Pero ninguno de mis otros dúos se puede descuidar tampoco Porque todo dependerá también de su presentación el próximo sábado Muchas gracias a Pintura Vencedor Pinta tu vida con Pinturas Vencedor Muy bien, entonces la mayor de las suertes para estos dúos 12,21 con la palabra Juanita, 12,21 Con la palabra María, Ceci y 12,21 con la palabra Gerardo El próximo sábado los esperamos entonces Con un homenaje a Quito Por sus fiestas ¡Que viva Quito! Y por supuesto estarán interpretando Pazacalles Muy buenas noches, Ecuador No mucho y que tengan una linda semana A bailar Y a dormir A descansar Si quieres llegar lo puedes lograr Solo tienes que soñar Y cantar junto a tus ídolos Que son el alma del Ecuador Canta, sueña y vive En ídolos Haz realidad tus sueños En ídolos El alma del Ecuador ¡Ídolos!